Corbial saludo, les habla César Moreno, alcalde local de Puente Aranda. Con el 99.92% de ejecución presupuestal en la vigencia 2013, Puente Aranda toma el liderazgo en el desarrollo local. Queremos contarle de nuestras acciones en los temas de la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, medio ambiente, malla vial, seguridad y convivencia. El informe de rendición de cuentas es el próximo 29 de marzo, sábado, 8 de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía Local de Puente Aranda. Les invitamos y les esperamos muy cordialmente.